Espectáculos Dejó la vida en el escenario Enfundado en un elegante traje negro El cantautor ofreció Casi tres horas de concierto Que sin saberlo sería Una despedida definitiva A todo su público Sin embargo La noticia dejó a todos en shock Cuando a las 11.30 de la mañana de ayer Hora local en Santa Mónica Se anunció de manera oficial El deceso del cantante A quien alcanzó la muerte en su residencia Ubicada en dicha ciudad estadounidense El divo de Juárez Falleció a causa de un infarto fulminante A los 66 años de edad Alberto Aguilera Valadez El día de hoy completó su tiempo Y se graduó de la vida Decía el email emitido por uno de sus representantes El artista tenía previsto Este domingo acudir a El Paso, Texas Y continuar su gira en ciudades Como Las Vegas, Dallas, Chicago Miami, Nueva York, entre otras En México se presentaría En el Omni Live de Guadalajara Cancún Un concierto masivo En el Zócalo Capitalino El 12 de noviembre Y cerraría su gira El 9 de diciembre En la Arena Monterrey En Ciudad Juárez Morelia Y en Garibaldi En la Ciudad de México Decenas de fans Se congregaron entre cantos Porras y canciones Para rendir homenaje Al autor de Amor Eterno Por instrucciones del presidente de México Enrique Peña Nieto Las puertas del Palacio de Bellas Artes Estarán abiertas para rendirle un homenaje Al divo de Juárez Todos estos años estuve escondiendo mi vida privada Nunca pude ser feliz y amar libremente Todos mis seguidores sepan que los amo Y todos aquellos enamorados luchen por ese amor Sin importar lo que pase Todos somos libres de amar Estas fueron algunas de sus últimas palabras De un hombre poseedor de una sensibilidad extrema Descanse en paz El divo de Juárez Juan Gabriel Estoy arrepentido Enfermo, triste y solo Ya que en mi sufrimiento Yo te pido me perdones Y a mi pobre corazón Quisiera saber Quisiera saber Saber si aún me quieres Ser feliz y no me quieres Que yo te pido me perdones Quisiera saber